A los límites de la terminal no puede ser nadie que no sea pasajero o empleado. Ahí hay un reforzamiento de los protocolos. Aquí hay distanciamiento físico entre personas y personas. Las medidas sanitarias se mantienen. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Espaciamos los vuelos. Un vuelo de otro. Cuando llega un pasajero, lo espacemos un poco más. Porque el flujo de pasajeros en llegada es un poco más complicado que el de salida. Entonces, nosotros los vuelos llegando con pasajeros, mínimo de separación una hora y media aproximadamente. Entonces ahí garantizamos que no haya congestión a la terminal, que haya separación entre los pasajeros de un vuelo con los pasajeros de otro. ¿Y a que se siga realizando un PCR? A Rigo se realiza el PCR. Además, que ellos tienen que traer un PCR negativo con más de 78 horas ante la salida del pueblo suyo allá, aquí tienen que hacer el PCR. Ya, dice, con respecto a la islamidad, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo se lleva acá? Una vez que arriban aquí, se hace una conciliación de los que son nacionales y los que son extranjeros, o no residentes, se hace la segregación de los que van hacia los aislamientos, que son grandes, por decirlo de alguna forma, y los que van para los hoteles que deben cortearse los aislamientos de la transportación. Y también se toma ahí en cuenta las provincias. Se hace la conciliación de cada provincia por pasajeros y se les traslada a la provincia, porque el aislamiento es la provincia de la persona donde reciben. ¿Y a cuando el vuelo llega, está listo el transporte para no contar a cada pasajero? Hay una coordinación entre el gobierno, transporte, el grupo que se encarga de automotriz y nosotros. Y diariamente hay que darle un parte a ellos, todos los vuelos, con pasajeros de arriba. Para que ellos tengan más o menos una logística preparada y asegurar la transportación. Porque uno no sabe, sí, antes que llegue al pueblo, tú no sabes cuántas personas son de grama, cuántas personas son de manzanilla, no lo sabes, eso lo sabes aquí. Tú más o menos sacas un cálculo. Y ellos tienen un puesto de mando cerca de alguien que van solicitando, si hacen parte alguna de la transportación. Ellos traen también camiones. Pues si hay que emplear otro vehículo para la transportación de los equipajes, porque a veces traen muchos equipajes a las personas, y hay que montarlos ahí. Porque se eliminó, que es otra medida. Todo el equipaje no acompañado, se eliminó. Ahora todo el equipaje tiene que venir contigo el aeronave.